¡Ya! ¡Vamos! ¡Córranse, chicos! ¡Córranse! ¡Vamos! El aire, el aire, el aire, el aire, el Samuel. Por atrás, ¿eh? Eso, eso, el Samuel. Vamos, largo, largo. Ven, 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 ven. El aire, el aire. Si no saben respirar, van para atrás, ¿eh? El aire. Toma aire bien grande por la nariz. Le ganás por cansancio, Samuel. Si van acá. El aire. Eso. Bien grande, bien grande. Hago un cambio de aire. ¿Viste? Tranquilo, Samuel. Eso, el aire, el aire, el aire. No tiene el aire, no, pero... Vamos, amigo. Eso. ¿No te alcanzó todavía? Ya se ha rendido, Samuel. Acá pego el pique, ahí pego el pique. Ahí pego el pique, acá. Hacé el cambio de aire bien grande, ¿eh? Y de acá pego el pique. Lo paso, ¿eh? No lo tengo que tocar ni nada. Lo tengo que pasar, ¿eh? Vamos, amigo, vamos. No te rindas, no te rindas. Retroceder nunca. No te pasó todavía, no te pasó todavía. Bien, puu. Bien, Samurai, bien, Samurai, bien. Vale la experiencia.